Dentro de los dinacos, los niños descalzos, de barriga gorda y por dentro un flacón. Quien se juega la olla en la lotería y si ganas en fiesta. Los que acompañan a Pedrito cuando canta, pueblo en la orquesta. El que baila en toldo y el que si te pide, te pide pan. Los que viven presos, a mi campeón, mi pueblo es la chaflá. Yo he dicho mil veces y lo dije una vez más en esa entrevista, que yo no creo en la patria, la patria no existe, existe el pueblo, ese conglomerado que es el que nos hace fuertes. Yo le dediqué esa canción a mi pueblo, todos los que están ahí, esa es mi gente. Y yo estoy ahí y tú estás ahí. Estamos representados y muy bien representados porque al final eso es lo que... Cuando vio su historia de su vida retratada en ese escenario y que iban haciendo el recorrido de toda su carrera y su trayectoria... No, no mucho porque ha sido así. Sí, fue así, fue exacta. Los recuerdos buenos y los malos, ¿fueron más buenos o malos o menos malos? Más buenos que malos. Más buenos que malos. Los malos malos son aquellos que cuando el sufrimiento es debido a la pérdida de un familiar o de un amigo que tú quieres. Cuando digo amigo es sea hombre o sea mujer, una persona que tú quieres. Eso siempre duele un poquito más y queda enmarcado. Y entonces en ese homenaje tú piensas en eso porque introspectivamente tú estás pensando en la gente que tú hubieras querido tener sentada a tu lado. Familia y amistades, amistades no amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! A todos nosotros, sus amigos y a todos los panameños nos sorprendió de la noche a la mañana con una primera función que hizo un club de aquí de Panamá. Con una serie de composiciones, con unos mensajes, con cierta sátira. Y Pedrito comenzó diciendo, yo no canto boleros, yo no canto baladas. A mí no me gusta cantar pendejadas. Y ahí comenzó a cantar muy bien y dijo, oye, este Pedrito es buenísimo en esto. En 1984 yo le hago un show en tres lugares tres días seguidos. Anayansi, Hotel Panamá y Club Unión. Y los tres fueron llenos. Yo con ese show salgo a América Latina a venderlo. Y se vende prácticamente desde Univision hasta Sudamérica. Y nunca se me olvida que donde más gustó Pedro fue en Chile, por el tema El Huevón. Él es un hombre que no tiene temor. Lo que piensa lo dice, pero entre lo que piensa y lo dice, tiene otra cosa que es más importante que no tiene todo el mundo, que es inteligencia. Entonces, no habla paja. Sigue un ritual en su vida que es salir con su perro. Y cada vez que Pedro sale con su perro, yo le digo, Pedro, Pedro, yo sé que tú, mientras más conoces a la sociedad, más quieres a tu perro. Y entonces, Pedro, por ahí empezamos siempre el diálogo. Pedro siempre te dice, que tú te acuerdas en la calle, para esos tiempos que estaba, no sé quién, estaba el presidente y yo, Pedro, yo no existía en ese tiempo. O sea, yo no existía, yo creo que mi papá en ese momento ni siquiera se conocía. Pero es eso, eso es a lo que yo me refiero, de que siempre está dispuesto a compartir y que yo siento que yo hablo con alguien tan joven o hasta más joven que yo. Y en un momento nos hizo a nosotros un comercial, uno de los primeros comerciales que fue un hit en el 99, que era Estira su billete, el Chen Chen, y Pedrito era el artista principal y el que cantó y fue el personaje. Y fue lo que verdaderamente hizo que el 99 se acreditara como un lugar barato, un lugar bueno, donde pudieran comprar sus víveres todos los panameños. Y fue debido a Pedrito. Que es para nosotros una bendición tener a un señor como ese a disposición y que él disponga del tiempo y de las ganas de compartir lo que él ha vivido en la publicidad y lo que él percibe, la publicidad, y él, junto con otros colegas mayores de la agencia, están disponibles para cualquiera. Pedro Altamiranda ha hecho el trabajo en cada una de sus canciones. Tú puedes encontrar una pequeña historia que te habla de cómo es el panameño, qué cosas le gustan, qué cosas no. Así que bueno, imagínate tener eso en tu oficina, es como un Wikipedia de la agencia. Y tu hijo Pedro también siguió un poco. Fue como tu apoyo muchas veces a la hora de seguir la música. Sí, a él le gusta. Cuando no podías hacer las presentaciones. A él le gusta y es un entretenimiento. Para mí ha sido un entretenimiento. Claro. Yo me orgullo también de ver tu trabajo que sigue en otra generación y quizás más adelante vendrá una tercera. No sé. ¿No te interesaría ver eso? En algún momento todo eso. Encontré un hombre en una avenida Tenía con tremenda maleta Paro y me dijo, cómprame a mí Algo de lo mucho que traigo aquí Me dijo, quiero ver lo que lleva pa' vender Y el tipo se alegró No puedo recordar lo que mis ojos vio Cuando en la maleta abrió Tenía botas, zapatos, mediamento, lato Suéter y panty de nylon Camisa, corbata, saco, pantalón Polvos y chewing gum Ceniceros, postales, barajas, viejes Pero nada de interés Cuando me volteé Me dijo, señor Le traigo algo mejor Tenía ojos de vidrio Chapas, Jackson, colchón Un traje de un campo de concentración Un bloomer viejo con el ático de nylon Como el que usaba mi abuela Para ir al club unión Fajas, corsé, canche, cortina Tarros de vaselina El buhonero a mí Era un Félix B Tenía curitas, yodo, brillo de todo Guaya, servilleta, reloj, bicicleta Tijeras, abobitín y palillo Peluca, pulsera Estampa, rosario, perfume francés Y te lo digo otra vez Y la verdad no sé Cómo el tipo hacía Tenía de todo Como él hacía Tenía globo Pito, una aula con perico Peineta, yata, chancleta Una lancha de motor Un perro pastor Un juego de comedor Así de barato Del comisariato El tipo va a hacer quebrar A los judíos y a los hindú De la avenida central Ey, aguanta, aguanta, aguanta Ey, ey Yo te estaba pillando, ¿no? Y yo traía mi lista Porque dije El buhonero de este tipo Yo me lo conozco Y yo venía leyendo Y la misma vaina No hace más que sacar lo mismo Ahora mismo me va a sacar Acompáñame que usted se la sabe Camiseta, calzoncillo ECOA, cigarrillo Basenilla, chicle Traje de mujer Cline psicotex Ropa pa' pelado Y te digo la verdad La misma vaina Y después consigue Sigue con la misma vaina Pastillas anticonceptivas Purgantela, bativa Uniforme, verde, oliva Preservativos, estufa Un canapé Un partido perre Ocos, pinchas, mantas De lana Un catre y un aso La misma vaina ¿Qué pasó, Pedrito? Tú me di que eres Un tipo inteligente No te pongas el parcha Antes de que te salga El grano, friend Yo soy un tipo Que sé de marketing Yo sé que en la variedad Está el gusto Y yo la maleta No la traigo aquí Por gusto Yo la traigo Con vainas nuevas Y el tipo Me sacó Un par de atlas Bien fría Revista de pornografía Una mochila El Ministerio de Educación Vacía Made Ingress Una tuerca de banda Pepto bismol Pa' la diarrea La ley de alemán Voy privilegio Pa' la chusma En la asamblea Un tampax Una Barbie Sin su que Y la foto El mejor presidente Del siglo Y de la bolita El mundo Amén Y cuando vio Que me volvía loco Me dijo Ya me falta poco Me sacó Una garza De la presidencia El oro De pichulo Rebusca Pa' ministros Cacaseros Pa' el pueblo Una pata En el culo La estrella El diploma Sexto grado De Mireya Una lata De maní El pantí De Lady Di Un helicóptero Pa' paseos Una Caja de panque Y aunque ustedes No lo crean El guante De Ana May Y cuando vio Que estaba Cansado Me dijo Casi he terminado Y me sacó Televisor Alfombra Peticones Y jabón De tocador Y seguía sacando Cosa del tremendo Maletón El tipo Era un gran ladrón Sacó Supensorio Manso Culebrón Y la bragueta De Bill Clinton Y te quiero contar En mi calipso Lo que el policía le habló Elgrenio De De Que De Me De 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 Gracias. 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 Es interesante que una vez me contó en su casa que es sobre las canciones que ya no están, que no existen, y que hay como que grabarlas otra vez o recopilarlas todas, que no es fácil comprar un disco de Pedro Altamiranda, ya no hay discos de Pedro Altamiranda. No, no hay, no hay. ¿Cómo hacemos esta nueva generación? Hay que remasterizarlas y volverlas a poner a la venta, porque recuerda que la mayor parte de mis canciones estaban en el EP, hay CDs también. Pero incluso en el caso de los CDs, hacíamos un tiraje, como cuando se hace una litografía, y cuando se vendían todos, ya. Ya se acababan. Se acabó. Qué lástima. Pero bueno, ¿qué queda? ¿Qué queda en la carrera? ¿Qué falta por hacer? Muy bien. No me venga con eso. Ya es lo único que falta. ¿Qué más me falta? ¿Se siente satisfecho de todo lo que ha hecho? Yo no puedo pedir más, yo no le puedo pedir más a la vida, me ha dado muchas satisfacciones, tengo una excelente familia. Me dio unos buenos padres, buenos amigos. Esta no es la mejor ciudad del mundo, pero es la mía. Y le he cantado a mi ciudad, que hay una canción también para la ciudad, pero por motivos de tiempo no se hizo. Le he cantado a mi gente, a mi ciudad. Mucha gente me ha aceptado. Bueno, ¿qué más yo puedo pedir? Como todo tiene que cerrar, a mí me gusta también de vez en cuando darle a las canciones de Jodeder En Serio. Y la que voy a interpretar ahora es la que todos conocen, canción 1986, La Salsa de Pedro. Salsa de grubeo y meneo. Canta panameño al oír sonar mis cueros. ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Canta panameño lo de tu tierra primero. ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Se nos pega la gente, gritan balcones y aceras. ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Y ahí en el ambiente hubo olor a jodera. ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Ajá. Ajá. Los músicos al ceros al oír lo que disparo, me acompañan con campanas, las velas reparten guaro. Panameño, porque te quiero, no quiero salsa del extranjero. Panameño, porque te quiero, no quiero salsa del extranjero. Ajá. Ajá. Con uñe de balboa de su bola se bajó y su caco con la espada en campana convirtió. Panameño, porque te quiero, no quiero salsa del extranjero. Panameño, porque te quiero, no quiero salsa del extranjero. Panameño, porque te quiero, no quiero salsa del extranjero. Panameño, porque te quiero, no quiero salsa del extranjero. Panameño, porque te quiero salsa del extranjero. ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! Miro, 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 va un backstage bien rebelente. ¡Fuega, amigo! ¡Fuega, amigo! ¿Cómo dice el coro? Ya yo lo miré y lo vuelvo a mirar otra vez. Ya yo lo miré, el backstage te lo miro otra vez. ¡Escóndelo, pues! Ya llegó, ya llegó la salsa de pelón, salsa del pueblo. Pasó un bonche de guiales con ganas de relajear y las puse en ondas. Mi salsa enseña a bailar. Y te lo muevo así, y te lo muevo así. Y te lo muevo así, y te lo muevo así. Te voy a enseñar un baile rebelente para ti. Y te lo muevo así, y te lo muevo así. Te voy a enseñar un baile rebelente para ti. Ya llegó, ya llegó la salsa de pelón, salsa del pueblo. A la caperucita roja cuando oyó sonar los cueros. Dejo a Lobo con su abuela y se arrancó con los bomberos. Abuelita, lo vemos en la cómica. ¡Buele, amigo! ¡Buele, amigo! Este lobo no está en nada, mi abuelita está oxidada. Este lobo no está en nada, mi abuelita está oxidada. Vaya la gozadora, man. Ya llegó, ya llegó, salsa de pelón, salsa del pueblo. ¿Tú quieres mi salsa? ¡Sí! ¿Tú quieres merengue? ¡No! ¿Qué quieres mi pana? ¡One, two, three! ¡Campara! ¡Campara! ¡Mayito! ¡Campara! ¡Campara! ¡Wari, campana! ¡Agua! ¡Wari, campana! ¡Agua! ¡Yáles! ¡Waro! ¡Campana! ¡Agua! ¡Yáles! ¡Waro! ¡Campana! Ya llegó, ya llegó, salsa de pelón, salsa del pueblo. ¿Tú quieres mi salsa? ¡Sí! ¿Tú quieres bachata? ¡Campana! ¿Qué quiere mi pana? ¡One, two, three! ¡Campana! 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 ¡Wari, campana! ¡Agua! ¡Wari, campana! ¡Agua! Ya les cuaro! ¡Campana! ¡Agua! Ya les cuaro! ¡Campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes, nosotros, la Orquesta Pueblo y Pedro Altamirano. Muchas gracias.